Yo, 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 oigan, llegó un momento de nuevo de tratar de convertirnos en todos unos millonarios porque el día de hoy gasté 2 mil pesos en puros rasparitos de 2 dólares con el sueño mojado de tratar de convertirme en todo un millonario, retirarme de redes sociales y vivir en una cabañita alejado de todas las personas hasta que me haga viejito, me pudra y me coma los cuervos pero eso sí, con el sueño en verdad de poder comprarles un elote de cacahuacinle a todos ustedes si nos hacemos millonarios que por cierto, estamos haciendo este video también porque me topé con estos raspaditos que tienen una temática de los monstruos clásicos de Halloween, por ejemplo, tenemos aquí al hombre lobo tenemos a la criatura del pantano, tenemos a la momia y vamos a ver otros cuantos personajes que están aquí en los raspaditos así que vayan frotando esta pantalla, mándenme sus buenas vibras y veamos qué tal nos va que por cierto, si se preguntan por qué estoy vestido así es porque me acordé de esos videos que te salen en redes sociales así como que motivacionales, que según esto para tener dinero, éxito, fama y todo ese tipo de cosas lujosas lo único que tenemos que hacer es visualizarnos como si nosotros lo tuviéramos así que me estoy visualizando como un rapero con mucho dinero y éxito a ver si de alguna manera influye nuestra suerte el día de hoy así que a raspar... raspaditos miren, antes de empezar a jugar quiero mostrarles a todos ustedes el diseño de los raspaditos porque se me hace padre que todos sean distintos porque por lo regular cuando hacen una temática de raspadito pues todos son iguales pero aquí son distintos miren, aquí tenemos a la momia, aquí tenemos a Drácula, tenemos al hombre lobo, tenemos a Frankenstein tenemos a la novia de Frankenstein, tenemos la criatura del pantano y tenemos la última donde salen todos los monstruitos en modo selfie ahora la manera en la que se juega este raspadito es muy sencillo, vamos a raspar todo y si alguno de estos tres números sale en alguna de estas manos esqueléticas con fajos de dinero nos ganamos la cantidad mencionada en esa mano pero eso sí, si nos sale un murcielaguito nos ganamos todo el dinero que diga aquí lo cual esto lo veo muy imposible, supongo que si sale un murcielaguito todos los premios van a ser de un dólar o dos no creo que vayan a salir de que 100, 50, 20, 10, ni de pedo pero bueno, no hay que ser negativos, mándenme sus buenas vibras y a jugar raspadito número uno, creo que vamos a empezar raspando primero como que los números de la suerte tenemos 27, 19 y 12 veamos si vamos a hacer unos ganadores tenemos 11, tenemos 14, tenemos 23 tenemos, ¿qué es ese? 18, 17 a ver, vamos a ver aquí abajo tenemos 26, tenemos 8, 13, 28 y por último 7 se me hace que aquí perdimos, ¿verdad? creo que no hay ningún número que se me escape miren, conociéndome algo se me va a pasar así que si ustedes ven algo, ahí me lo hacen saber en los comentarios, ¿de acuerdo? por favor raspadito número 2 vamos a empezar ahora primero por los números random déjenme contarles que conocí a una señora que también iba a comprar raspaditos junto conmigo y me dijo que en vez de utilizar una moneda está más fácil utilizar como que estas cositas que usan para las uñas y al parecer amigos, sí raspa mucho mejor que utilizar una uña digo una uña, una moneda, perdón pues ahí va, vamos a ver si somos ganadores tenemos primero el número 8 tenemos 8, no tenemos 8 ¿qué tenemos aquí? aquí tenemos 13, tenemos algún 13 tampoco y por último tenemos un 27 tenemos un 27 amigos ya tenemos el primer raspadito ganador 27, 27 a ver que nos sale espero unos 50 dólares y tenemos, uy, 4 dólares buenos 4 dólares ya cobramos lo que perdimos en este y en el otro 4 dularrucos tenemos aquí muchas gracias señora Frankenstein raspadito número 3 yo creo que está más padre empezar con estos números random y al final los de la suerte, perdón ¿ustedes creen que sea posible que salga un murcielaguito? yo lo dudo, o sea, ni de pedo nos va a salir un murcielaguito estaría bien genial que saliera uno pero lo dudo bueno, ahora sí a raspar los números de la suerte para empezar tenemos un 8 tenemos un 8 aquí ni de pedo aquí ¿qué tenemos? tenemos el 12 tenemos algún 12 por aquí tampoco yo aquí no creo ganar amigos a ver, tenemos por último el número 6 salga, hay un número 6 aquí no, este raspadito es perdedor raspadito número 4 oigan, sí está como que más satisfactorio y fácil raspar estos raspaditos con estas cosas de las uñas nuevo hack desbloqueado a ver, aquí están nuestros números empecemos con el primer número de la suerte que es un 17 tenemos algún 17 aquí amigos, ganador raspadito número 4 creo ya me perdí tenemos un ganador con el número 17 vamos a raspar otro tenemos el 07 tenemos algún 7 por aquí tampoco y por último el 9 ¿hay algún 9 por aquí? no, pero el 17 es ganador vamos a ver ¿qué nos sale aquí? 20 dólares 20 dólares ¿qué es eso? amigos, ¿qué carajo significa un ticket? a ver, ¿qué carajo? o sea, ¿qué pedo aquí? ¿cómo que un ticket? ¿gané? ¿perdí? ¿qué? 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 ¿me hice millonario? díganme entonces a ver ¿qué carajo significa un ticket? bueno, ahorita me pongo a investigar ¿qué es un ticket? pero qué raro que no me diga un premio simplemente hice un ticket me gané otro raspadito puede que me haya ganado otro raspadito pero ya veremos al final raspadito número 5 algo que se me olvidó mencionarles es que estos raspaditos son de California yo vivo en Texas bueno, estoy frontera con Texas así que si me gané otro raspadito ni de pedo voy a poder agarrar otro porque vivo muy lejos y tengo que viajar hasta allá si alguien es de California ahí me lo pone en los comentarios para enviarle el ticket para que se juegue otro ticket bueno, si es que se supone que te ganas otro ticket pero bueno veamos nuestros números de la suerte tenemos aquí el número 17 no tenemos ningún 17 por aquí siguiente número el número 12 ¿hay algún 12 por acá? tampoco y por último el número 27 tenemos 27 no raspadito número 6 vean vean qué fácil es raspar esto miren, nomás lo hacen así uy, miren en una sola jalada puedo raspar todo el raspadito siento como si estuviera pintando es como si pasara la brocha y prrr a ver pues veamos cuáles son nuestros números tenemos el número 27 siempre sale como que un número con 7 7, 17, 27 ahora sale un 17 pero no tenemos 27 y aquí tenemos el número 11 ¿hay algún 11? tampoco y por último tenemos 21 y tampoco perdimos en este también raspadito número 7 con técnica de la brocha ahí va ándale está padre está satisfactorio hacer esto limpiamos por aquí y vamos a ver nuestros números a ver ¿qué tenemos aquí? tenemos el 9 ¿hay algún 9 por aquí? no ¿aquí qué tenemos? tenemos el 7 otra vez tampoco ahora salió 7 y aquí 27 y por último tenemos 25 y al parecer también perdimos en este raspadito número 8 a ver a ver qué tal nos va en este listos para ver qué nos depara ahí va tenemos 12 12 es ganador 12 lo tenemos aquí 12, 12, 12 vamos bien vamos bien ya tenemos uno lo voy a raspar así bonito así que quede todo perfecto ahí está vamos a ver el siguiente número y tenemos un 28 ¿tenemos 28 por acá? no vamos a raspar aquí y aquí tenemos un 26 12, 28, 26 ah pues solamente el 12 vamos a ver qué sale aquí espero salga una cantidad nada de que el estúpido ticket a ver aquí tenemos ¿por qué no está saliendo ticket? ¿qué, qué, qué tontada? ¿qué es eso de un ticket? yo quiero dinero no quiero otro ticket o sea ¿qué pedo? ¿por qué estamos ganando tickets en vez de dinero? raspadito número 9 veamos qué tal nos va en este primer número de la suerte tenemos el número 21 ¿hay algún 21 por aquí? no hay nada a ver tenemos aquí el número 9 ¡ay! tenemos un 9 hemos ganado amigos tenemos 9 9 con el hombre lobo y por último tenemos el 14 ok nomás tenemos el 9 veamos qué nos salió espero no salga el estúpido ticket a ver en este ganamos ¡uy! ganamos 4 dólares muy bien vamos bien vamos bien raspadito número 10 ¿han jugado ustedes raspaditos últimamente? ¿han ganado? ¿si han ganado? ¿cuál ha sido el monto máximo que han sacado hasta ahorita amigos? ahí me lo hacen saber a ver veamos nuestros números de la suerte aquí tenemos tenemos 24 ¿hay algún 24 por aquí? no hay nada aquí tenemos el número 11 tenemos 11 por aquí tampoco y por último tenemos un 6 ¿tenemos un 6 por acá? no raspadito número 7 deseo deseo y quiero que salga un murcielaguito a ver veamos qué tenemos aquí tenemos el número 24 tenemos 24 por acá no siguiente número es el 17 tenemos 17 tampoco y por último tenemos ¿qué es esto? el número 14 ¿hay 14 por acá? no ¿en qué número vamos? ¿raspadito 12? ¿es el 12 este? raspadito número 12 espero que con este raspadito del modo selfie o de los monstruos en un foto selfie podamos ganar a ver chequemos nuestros números tenemos el número 21 ¿hay algún 21 por aquí? no aquí tenemos el número 13 tampoco y el número 27 tampoco raspadito número 13 el 13 de la buena suerte a ver murcielaguito murcielaguito no veamos cuáles son nuestros números para empezar tenemos el 7 de nuevo ¿hay algún 7 por aquí? no tenemos el número 23 ¿hay 23 por acá? tampoco y por último el 19 creo que 19 no vi no vi ¿verdad? no hay 18 hay 9 pero no hay 19 raspadito número 14 a ver veamos tenemos aquí otra vez con el 7 maldito tenemos 7 ¿hay 7 por aquí? no hay 27 como siempre pero siempre están invertidos tenemos 7 aquí tenemos 8 ¿hay algún 8? no y por último tenemos 13 ¿hay 13? tampoco raspadito 15 creo que voy en el 15 ¿verdad? bueno sí raspadito 15 tal vez cada vez como que me hago más experto en raspar estas cosas con esta cosa para las uñas veamos cuáles son nuestros números 7 de seguro como siempre ahora es 25 tenemos 25 por acá hay 24 hay 26 a ver tenemos ahora un 21 no hay ningún 21 por aquí y por último tenemos el 12 ¿hay algún 12? tampoco raspadito número 16 vean vean lo experto que soy miren que bonito se ve esto mira a ver checamos nuestros números tenemos número 9 se hace que perdimos en este también miren van a ver que en este no vamos a ganar hay 7 hay 8 pero no hay 9 tenemos 6 hay algún 6 tampoco y por último tenemos 18 hay 28 hay 8 pero no hay 18 les dije que en este no íbamos a ganar raspadito número 17 amigos estamos perdiendo no estamos ganando nada ¿qué nos pasa? creo que hemos tenido más suerte con los juguetes sorpresa que con los raspaditos estos vamos por otros 4 dólares amigos vamos vamos no hay que perder la esperanza aquí tenemos el número 24 hay 24 por aquí no tenemos ahora el número 17 tampoco y por último el número 14 tampoco raspadito número 18 vamos vamos hay que ganar algo ¿qué tenemos aquí? que es el 12 hay algún 12 por aquí no tenemos ahora 21 ay tenemos un 21 por fin tenemos un ganador 21 21 murcielaguito murcielaguito no que 17 hay algún 17 no pero tenemos 21 a ver dinero quiero dinero otra vez ese estúpido ticket quiero dinero no quiero tickets basta de estarme dando tickets quiero dinero raspadito creo es el número 19 tal vez a ver veamos qué tal nos va aquí aquí para empezar tenemos el número 21 tenemos 21 por aquí no raspamos este y aquí tenemos el número 11 no hay 11 y por último tenemos el número 8 hay 9 hay 18 y no hay un 8 raspadito número 20 oigan ustedes ya pusieron su arbolito de navidad o cuándo se debe de poner en cuanto pasa noviembre o antes de noviembre la última semana de noviembre cuánto cuánto quieren que ponga el arbolito aquí en el set ahí me lo hacen saber a ver veamos aquí con la criatura del pantano qué tal nos va para empezar tenemos un 19 tenemos 19 por aquí creo que no tenemos 16 hay algún 16 tampoco y tenemos 24 hay 24 por aquí no raspadito número 21 oigan ustedes ya pusieron su arbolito de navidad o cuándo se debe de poner como que ya pasando noviembre una semana antes de noviembre cuándo 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 creen que ustedes es la fecha para colocar el arbolito o quieren que ya lo pongamos en estos días ahí me lo hacen saber yo creo que el arbolito se debe de colocar más o menos una semana antes de noviembre no crean como que más bien por el día del pavo a ver vamos a ver qué tal nos va aquí tenemos 28 hay algún tenemos un 28 aquí amigos somos ganadores 28-28 vamos por otro ganador otro número ganador por favor tenemos un 12 hay algún 12 no murcielaguito murcielaguito ahí salió número 19 hay algún 19 no pero tenemos el 28 a ver veamos qué tenemos aquí y aquí tenemos ¿por qué otro ticket? ¿qué te cae? no ya no quiero tickets quiero dinero raspadito número 22 creo a ver a ver qué tal nos va aquí para empezar tenemos el número 6 hay algún 6 no aquí tenemos 26 hay algún 26 tampoco y por último tenemos el número 8 hay 8 no 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 raspadito número 22 oigan ya no sé si emocionarme cuando gano porque o sea ganar si equivale un ticket o sea eso no me trae emoción si es ganarme otro ticket pues tal vez pero pues eso de nada sirve aquí nuestra misión es hacernos millonarios y picharles a todos ustedes un elote a ver vamos a ver qué tenemos acá ahora tenemos el número 14 ¿hay algún número 14? no tenemos aquí el número 12 amigos somos ganadores con el hombre del lobo de nuevo tenemos 12 12 aquí vampirito vampirito ay no tenemos 21 tenemos 21 no amigos por favor que no me salga un ticket aquí a ver y tenemos que no quiero tickets ya raspadito número 24 creo si es el número 24 o es el 23 bueno creo que es el 24 ya vamos a la mitad de los tickets porque compré 50 y no es posible que no hemos sacado ni creo que 10 dólares a ver veamos primer número de la suerte tenemos 21 hay algún 21 por aquí no tenemos 7 como siempre hay algún 7 hay 17 hay 6 hay 8 pero no hay 7 y por último tenemos el 18 tenemos 18 por acá hay 8 28 no raspadito número 25 anteriormente nos había ido muy bien con los raspaditos del señor monopoli estos de los monstruos amigos no 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 hasta ahorita son una basura bonito el diseño pero nada de premios a ver con la señora frankenstein hemos ganado así que vamos por el primer número de la suerte y es un 24 hay algún 24 no hay nada vamos con el siguiente que es el número 12 hay algún 12 tampoco a ver que tenemos en el último y tenemos el número 6 hay algún 6 no raspadito número 27 veamos amigos por favor por favor dinero dinero nada de tickets por favor a ver tenemos aquí el número 6 hay algún 6 pensé que este era el 6 pero es 16 vamos con el siguiente y tenemos 17 hay tenemos un ganador amigos 17 17 por favor que no sea un estúpido ticket tenemos 27 ok 27 no tenemos aquí pero tenemos 17 por favor por favor dinero dame dinero tenemos 4 dólares por fin por fin tenemos dinero genial un poco de plata dinero es dinero aprende algo dinero pero creo que en total creo que vamos que como unos 10 dólares por fin raspadito 28 compré también este utensilio para las uñas pero siento que este no va a raspar bien a ver vamos a probarlo o sea raspa pero no tan satisfactorio como la otra que tenía hace rato estoy utilizando esta punta vamos a ver si lo podemos hacer con este que tiene forma de uñita a ver como raspa este no no o sea prefiero mejor utilizar una moneda que esta cosa como que con este se batalla un poco y no raspa muy bien mejor regresemos a la vieja confiable con este ganchito que limpia muy bonito alguien me puede poner en los comentarios para que para que es esto que haces con las uñas con esta cosa ay háganmelo saber esto parece como algo que se utiliza para la lengua para quitarte el mal aliento vayamos por otro ganador vayamos por otro raspa ganador tenemos el número 13 13 no tenemos hay algún número 25 por aquí no hay ningún 25 y por último tenemos el 28 hay 28 no pura basura no sale puros tickets según yo esto es el número bueno el raspadito número 29 tan siquiera que nos salga un murcielaguito para la honra veamos vayamos con el primer número y va a ser un 26 creo que había un 26 cuando raspamos esto hay 26 no no hay nada hay 25 y 27 tenemos aquí el número 18 hay 18 no hay nada y por último el número 6 hay algún 6 no este es el 29 será el 29 vamos a contarlos si es amigos si este es el 29 raspadito número 29 por favor que salga uno de 50 o 100 dólares ahí va listos listos para ver como ganamos aquí con la momia ahí va momia de guanajuato por favor aquí tenemos el 16 momia 16 no hay vayamos con el siguiente tenemos el 7 que siempre nos sale hay algún 7 no este que es este es el número 6 por último tenemos 27 momia de guanajuato es un perdedor la momia de guanajuato raspadito número 30 a ver sapo del pantano danos suerte porque el primer número es el 19 ay sapo del pantano nos hizo ganador tenemos 19 aquí 19 acá murcielaguito murcielaguito por favor tenemos 13 hay algún 13 no a ver vamos a con el último número tenemos el 6 ay no hay 6 pero tenemos 19 por favor 50 o 100 dólares por favor 50 o 100 no quiero tickets no quiero tickets ay tenemos 10 dólares zapito del pantano muchas gracias tenemos 10 dólares rucos raspadito 31 creo aquí aquí se vienen los ganadores aquí empiezan los raspaditos ganadores a ver veamos ok veamos primer número número 12 tenemos aquí hay algún 12 por acá no tenemos acá el número 27 tenemos 27 tampoco y por último tenemos el 14 tenemos 14 no raspadito 32 a ver vamos a ver ok ahí va primer número tenemos 25 hay algún 25 no segundo número 19 hay 9 18 tampoco por último 21 21 no tenemos ¿verdad? hay 22 no perdedor ay otra vez se me olvidó ¿cuántos llevamos? 32 este será el 33 raspadito 33 con esta chava hemos ganado anteriormente así que espero que ganemos de nuevo ok ahí va ¿listos? primer número tenemos 13 quiero ganar un raspadito con el número 13 hay 13 no hay 13 y tenemos 27 hay algún 27 tampoco hay 26 y tampoco raspadito que creo que es el 24 dije 34 o 24 ya no sé qué estoy diciendo ya me estoy perdiendo aquí vamos Drácula chúpame la sangre y hazme ganador porque aquí tenemos el número 26 tenemos 26 no aquí tenemos el 17 hay 17 tampoco por último tenemos el número 11 y Drácula me la chupó y tenemos el número estoy cansado amigos ya estoy delirando pero ganamos aquí en el Drácula perdón 11 11 amigos pidan un deseo porque aquí vamos a ganar uno de 10 dólares uno de 10 me caería muy bien tenemos 5 dólares si hay buenos premios en estos raspaditos nomás que se hacen los difíciles raspadito número 35 creo que con Frankenstein nunca hemos ganado así que espero ganemos aquí con él en este ahí va primer número con Frankenstein tenemos el 17 hay 17 no el número 8 hay 8 por acá no y por último tenemos hay 23 ya ganamos con Frankenstein muchas gracias Frankenstein tenemos 23 2, 2, 3 aquí y tenemos que tenemos por acá tenemos 5 dólares amigos ya ya estamos llegando los raspaditos ganadores vamos bien vamos bien creo ahí está 5 charales con el Frankenstein raspadito número 36 quiero 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 un premio de 50 o 100 dólares por favor ahí va nuestro primer número de la suerte será el 16 ¿hay algún 16? no tenemos aquí el número 25 tampoco y por último tenemos 27 no ay ya se me olvidó cuántos llevo vamos en el 37 raspadito número 37 vamos foto selfie háganme ganador aquí porque para empezar tenemos el 7 hay 7 a ver aquí el siguiente es el 16 tenemos 16 por acá tampoco y por último 25 tenemos 25 no raspadito número 38 ya casi llegamos al final y no hemos ganado algo fuerte ahí va primer número tenemos el 14 hay 14 no tenemos aquí el 23 tenemos 23 por acá tampoco y por último tenemos el 8 amigos 8 si tenemos vamos a rasparlo bonito y cuadradito y perfecto ahí está 8 aquí 8 acá 50 50 o 100 dólares por favor 50 o 100 50 o 100 50 bueno no son 50 o 100 pero tenemos 4 4 dólares muy buenos amigos creo que hemos ganado más veces con esta señora frankenstein que con los otros oh demonios ya perdí de nuevo la cuenta de cuántos llevo 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 raspadito creo es el número 38 38 oigan creo que es momento de que limpia aquí como que ya está muy sucio parecen cenizas todo esto a ver espérenme un poquito bueno no voy a limpiar simplemente voy a hacer todas las cenizas aquí a un ladito bueno creo que eso no ayuda en nada simplemente estoy embarrando más esta este polvito aquí en mi mantel así que bueno continuemos raspando esto mejor a ver crucen los dedos y vamos a ver si ganamos otra vez de nuevo con drácula tenemos el 7 hay 7 no hay algún 16 por aquí tampoco y por último tenemos el número 23 hay 23 por acá no raspadito número 39 esto es para ganar con frankenstein de nuevo ahí va primer número 17 tenemos 17 por acá no siguiente número es un 12 tenemos 12 tampoco y por último tenemos que es este el 23 tenemos 23 tampoco raspadito número 40 primer número tenemos 18 tampoco 8 tal vez tampoco creo que no vamos a ganar en este hoy tenemos 18 8 y 28 y ahora si no sale ningún estúpido 8 aquí con la momia maldita sea raspadito 41 a ver aquí tiene que salir un murcielaguito primer número el 6 tenemos 6 por acá no siguiente es el número 9 tenemos 9 9 9 9 9 9 a ver último número tenemos 12 hay algún 12 no hay 12 pero si tenemos un 9 yo quiero uno de 10 dólares por favor pueden dar uno de 10 oh me había emocionado vi como un como un circulito pero no tenemos 4 dólares muy bien muy bien los acepto los acepto raspadito 43 primer número tenemos 12 por aquí no siguiente número es el 21 no hay acá y el último número es 18 hay 28 hay 8 pero no hay 18 listos para ganar en este 25 ay no hay 25 tenemos aquí el 16 tenemos 16 por acá hay 26 16 digo 17 perdón el número 12 no hay nada amigos quedan dos para los últimos dos hay que activar modo reggaetonero estoy volviendo loco yo solo con tanto número creo que está respirando tanta ceniza raspadito me está volviendo loco pero ahí va vamos a raspar los últimos dos en modo reggaetonero y con mi cadena de oro aquí son los buenos amigos raspadito número 49 se siente se siente muy raro raspar con algo que no es ese utensilio de iba a decir de cocina de las uñas como 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 puedo raspar esto bien con esto no hay yo no hay yo el ángulo para raspar bien con esto ahí creo que ya ya lo encontré a ver ahí va primer número toda la maldita cadena estorba demasiado ya hasta se ve feo en cámara estar raspando con esto pero a ver sé que voy a tener que raspar los tres números de un jalón con esto a ver espérenme no amigos no no puedo raspar bien creo que hasta estoy borrando los números de abajo bueno no sé a ver déjame voy por la otra cosita mejor saben que mejor voy a raspar con mi dije de dólares de oro a ver espérenme creo que con este se va a raspar mucho mejor ay miren ya más bonito a ver tenemos un once por aquí no no hay un once el número trece tal vez tampoco y por último tenemos el número ocho no hay ocho aquí último raspadito el número cincuenta por favor invoco a daddy yankee ya lo traté retre que ganemos en el último por favor ahí va no amigos ya me harté de estar raspando con esto vean mis manos negras a ver espérenme ay que bonito se siente raspar con esto listos amigos ahí va por el poder del reggaetón tenemos el número nueve hay algún nueve por aquí vamos a perder verdad por andar invocando al reggaetón bueno a ver tenemos tenemos veintisiete tal vez no hay no hay nada último número veinticinco y obviamente no hay ningún número veinticinco ay 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 el poder del reggaetón no estuvo con nosotros pero amigos antes de irnos ya le dieron like al video ya lo compartieron ya colocaron cosas bonitas aquí abajo porque haciendo eso amigos me ayudan a mi me apoyan a mi a que sigamos comprando raspaditos en busca de ese sueño millonario y de picharles a lotes a lotes digo elotes a todos ustedes porque si le dan like al video en este momento chequen lo que pasa por arte de brujería pum aparecen otros cuatro raspaditos porque cuando compré los de los monstruos me topé con estos raspaditos de la bola mágica 8 lo cual es tan bonito chequen vean que hermoso está el raspadito de la bola mágica 8 me ha gustado comprar más pero pues estos están más caros cuestan cinco dólares y compré cuatro con un total de veinte dólares este se juega igual que el de los monstruos de este lado tenemos nuestros números de la suerte y en estas bolas redondas que vamos a tocar y raspar van a salir los números que si coinciden con los números de la suerte pues ganamos el premio que dice aquí pero eso sí algo que se me hizo muy padre interesante de este raspadito es que este triangulito lo vamos a raspar y es como si estuviéramos agitando la bola 8 porque vamos a rasparlo y si te dice que sí todos los premios que salgan aquí no lo ganamos no sé por qué lo digo como si fuera a ganar bueno no 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 sí vamos a ganar vamos a ganar cuando salga esta palabra de yes pero si lo raspamos y nos dice otra frase pues no pasa nada pero si dice sí pues ganamos todo y como siempre me ha gustado eso de la bola 8 mágica y todo pues tengo una aquí conmigo así que vamos a agitarla y preguntarle si vamos a ganar bola mágica número 8 ganaremos en estos 4 raspaditos y sacaremos todo lo invertido o más de lo invertido no dice nada esta cosa no me dio una respuesta se quedó como que atorado bola mágica número 8 ¿nos concederás el deseo de ser millonarios el día de hoy? ¿qué dice ahí? a ver ¿qué es? ay ¿qué dice? you qué oye you qué ah ahora sí ahí dice qué puedes confiar en ello puedes confiar en ello ¿confiaremos en ella? solo hay una manera de averiguarlo creo que va a ser interesante si raspamos primero este triangulito bola mágica 8 ganaremos contigo en esta ocasión ay dice sorry dice ahorita no joven bueno está bien vamos a raspar nuestros números de la suerte ok tenemos 38 42 31 21 y 29 hora de raspar estas bolas ahí va hacemos esto así y ay miren que rápido raspamos con nuestra cosita de las uñas ok momento de la verdad y momento de averiguar esto ¿hay algún 38? ¿hay algún 38 aquí? ah creo que creo que no hay ningún 38 38 acá a ver ¿hay algún 42? no ¿hay algún 21 por acá? tampoco y por último el 29 hay 39 37 25 no no ganamos en este bola mágica número 2 ganaremos contigo uy pensé que decía sí ay no dice ¿qué dice? inténtalo de nuevo a ver vamos a raspar primero las bolas ok ahí va vamos por el primer número de la suerte y es un 34 ¿hay algún 34? 33 31 y no hay 34 el número 2 va a ser el 27 tenemos 27 por acá 18 36 y hay un 25 siguiente número tenemos un 9 a ver tenemos 9 por acá no 29 21 y tampoco no vamos a ganar con estos raspaditos maldita sea tenemos 23 33 31 21 no 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 estamos súper salados ahora por último tenemos 38 33 31 29 ay 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 no hay nada bola número 2 ganaremos contigo dice que más o menos como que tan 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 cerquita de ganar lo cual eso lo dudo bueno raspemos todos nuestros números primero ni siquiera aprendimos el día de hoy que raspar con cosas de uñas pues es muy bien ay amigos tengo aquí un número raro que dice 10 por por 10 que significa eso a ver déjenme leo el raspadito bueno primero hay que terminar de raspar esto a ver espérenme miren aquí dice por 10 que significa el por 10 aquí hay un por 10 a ver que tengo entendido no estoy muy seguro muy bien que si en estas bolas sale un por 2 por 5 por 10 y aquí también el premio que sale aquí se multiplica por el número así que aquí ya tenemos un por 10 falta que nos salga un por 10 aquí a ver vamos vamos por ese por 10 bueno para empezar tenemos un 32 hay algún 32 por acá hay 34 37 30 no hay 33 no hay 32 a ver que hay aquí hay un 29 no hay 29 tenemos 36 yo creo que había un 36 no 26 pero no hay 36 hay 39 tal vez no amigos y si este es un por 10 va a ser muy genial ay no salió un 15 y no creo que tengamos 15 hay 16 28 35 30 25 no hay nada aquí última bola mágica 8 ganaremos contigo vean esto un rotundo no por completo de que no vamos a ganar aquí ya ya para que me emociono vamos a raspar por último nuestros números tan siquiera este está como que un poco interactivo está padre que le preguntes a la bola número 8 si vas a ganar aquí o no ahí va listos para ver como perdemos ya todo el ánimo decaído aquí a ver tenemos el número 26 habrá algún 26 27 25 29 todos los 20 pero nada de 26 tendremos 39 ay no hay ningún 39 tendremos algún 15 por aquí no hay nada 24 tal vez ay no hay nada 22 ni siquiera un dólar me pueden regalar un dólar por favor tenemos el número 12 hay 12 no creo 7 28 hay 13 31 ya ni para que leo no hay nada aquí no 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 ganamos nada amigos no ganamos nada no me puedo merecer traer este atuendo de rapero millonario o reguetonero si no ganamos nada ya me puse mis otros lentes siento que con esto parezco un dealer acá como que compa no quiero acá un a ver pues ya me voy a callar vamos a ver cuánto fue nuestra ganancia del día de hoy o nuestra pérdida más bien 40 dólares creo que sacamos creo a ver déjame voy porque la calculadora ok ya tengo los resultados ya después de hablar con el señor interventor tenemos 40 dólares invertimos 120 dólares perdimos 80 perdimos 80 dólares como 1600 pesos y ganamos como 800 700 pesos tal maldita sea no pero faltan los tickets a ver déjenme averiguar que son los tickets a ver espérenme ok ya leí todo esto y si es como nosotros estábamos suponiendo que si dice ticket pues nos ganamos otro ticket así que tenemos 5 tickets de tickets así que tenemos otros 5 tickets pero como vivo en Texas y estos boletitos o raspaditos son de California pues no tengo como ni canjear mi dinero ni como o sea redimir obtener mis otros tickets así que si hay alguien de California háganmelo saber porque pues no no tendría que viajar hasta Los Ángeles para poder tener mi dinero y todo pero pues bueno 40 dólares ganados 80 perdidos y 5 tickets para ganar otros tickets que no puedo sacar aunque retiro lo dicho si podemos cobrar nuestro dinero pero tenemos que enviarlo por correo así que pues 40 dólares pero no no estoy satisfecho yo quería ganar mucho dinero picharles el lotes a ustedes y ser felices todos ahí en Coyoacán pero no se pudo el día de hoy pues misión fallida lo intenté lo busqué lo decía y nomás no se pudo y lo lamento espero entiendan pero espero que sea entretenido espero les haya gustado estos raspaditos ahí me hacen saber en los comentarios cuál de estos dos les gustó más si el de los monstruitos o el de la bola 8 yo creo que el de la bola 8 está más padre pero pues no ganamos nada ahí pero bueno si quieren que sigamos raspando raspaditos y que sigamos en busca de ese sueño dorado de comprar esos elotes porque si gano y soy millonario o sea ni voy a comprarle elotes a ustedes voy a comprar un puesto de elotes y los elotes van a ser gratis ese sería pues el sueño pero bueno si quieren que sigamos raspando raspaditos ya saben qué hacer darle muchos likes al video comentar cosas bonitas aquí abajo y sobre todo compartirlo porque eso me ayuda a que más personas vean este video y de paso aquí les dejo mis redes sociales para que se suscriban prendan esa campanita y sigamos creciendo ChiaTV en todas las redes sociales y por último si cumplen años muchas felicidades les mando un besote y nos vemos en el siguiente episodio de ChiaTV 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 oigan ¿qué look les gusta más? ¿rata modo brujo así despeinado que aparece homeless siempre o modo así fachero facherito me voy a tomar unas fotos para mi insta no sé ¿cómo se las toman los reggaetoneros famosos así no? o así no sé ya encontraré mi foto no esto es para perrear creo que antes de quitarme esto nomás me voy a tomar una foto para mi insta así como portada de reggaetonero loeta terrestre ya veré qué foto sumo a insta chiaTV